Hola espero que estés muy bien, el tema de este vídeo es UEFA Euro y Juegos Olímpicos de Tokio, ¿Por qué se dice 2020 si se celebran en el 2021? Aunque la UEFA Euro 2020 ya se haya finalizado y su campeón haya sido la selección de Italia, todavía no sabemos por qué lleva es la competición el año 2020 no el 2021, pues bueno. Hay que recordar que el certamen se llevó a cabo en este año 2021, debido a que el año pasado no se podía jugar fútbol ante la expansión por el COVID-19 en el mundo. Si bien en la actualidad la pandemia sigue vigente, la realidad es que hoy en día pocos se van vacunando a las personas y logrando cierta inmunidad contra esta enfermedad tan letal. Incluso el público dijo presente en muy baja cantidad en los estadios. Pero bueno, ¿estas competiciones por qué llevaron el 2020 y no el 2021? Pues bueno, por parte de la Euro la realidad es que la competencia que organiza la UEFA se mantiene con el año 2020 por el motivo muy especial, el cual es que el objetivo de esta competición es celebrar los 60 años de aniversario desde la fundación de este. Y tal es el acontecimiento que en total fueron 11 sedes de un mismo número de distintos países que albergaron cada uno de los juegos del certamen, por el aniversario de los 60 años que aceptó por esa medida especial para así evitar elegir una nación fija en desarrollo. Por ejemplo, la semifinal y la final se jugaron en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra. Pero aparecen Múnich de Alemania y Bakú de Azerbaiyán, Copenhague de Dinamarca, Budapest de Hungría, Glasgow de Escocia, Roma de Italia, Sevilla de España, Amsterdam de Países Bajos, Bucarest de Rumania y San Petersburgo en Rusia, como otras ciudades con estadios colosales. Bueno, ahora hablemos sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el año 2021. Y es que la 32ª edición de la Olimpiada Moderna mantiene su nombre original, con el año para el que estaba programada y en el que fue suspendida por la pandemia de COVID. En marzo del año pasado, el entonces primer ministro de Japón llamado Shinzo Abe y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bash, anunciaron que el evento se realizaría en el 2021. Se acordó que la llama olímpica permanecerá en Japón. También se acordó que los Juegos mantendrán el nombre de Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, dijo Bajos. Y es que como ya había mencionado, mantenerlo así preserva el cuatrienio en el que están programados los Juegos Olímpicos desde 1896. Y es que desde tiempos de la antigua Grecia, la Olimpiada es el periodo de cuatro años que hay entre los Juegos. Y eso lo retomó el varón francés Pierre-Ride de Coubertin al fundar los Juegos Olímpicos de la era moderna. Hasta Tokio 2020 solo se habían pospuesto tres ediciones, Belín 1916, Helsinki 1940 y Londres 1944, debido a las guerras mundiales. Además, aunque en español el nombre de la capital de Japón se escribe Tokio con I latina. La denominación internacional de la competición de este año es con la grafía inglesa Tokio. Así que bueno, por esas razones que la UEFA Euro 2020 que ya ha finalizado y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que han empezado tienen en el 2020 y no en el 2021. Ahora después de conocer esto, dime, ¿tú qué piensas? Si el video ha sido tu grado, dale un buen me gusta y compártelo. También te invito a suscribirte a las demás de Club si aún no lo estás. Nos vemos en el próximo video. Gracias por todo el apoyo y por la atención.